Bueno. Sí, buenos días. Para servirle. Bueno, es para saludarle. ¿Y quién es? Felicitarlos por el programa. ¿Quién habla? Soy José Francisco González García. Sí, José Francisco. ¿Qué más? De San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ah, es de allá del norte. Así es. ¿Qué más? No, pues para felicitarles y para mandarle un saludo a mi señora, que se llama Marielena Córdoba Burciaga. Sí. Y este, que es de Ciudad Jiménez, Chihuahua, y está cumpliendo 42 años. Sí. Y es fanática de usted, pues lo escucha casi todos los días. Hombre, agradezcaselo de mi parte. Y este, para ver si no le podían cantar, digo, tocar la canción de, creo que se llama Lamento Borincano. Sí, ¿cómo no? Que es la del Jibarito, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, este, ahí se las encargamos y pues que tengan muchas bendiciones, que Dios les siga bendiciendo y que duren mucho, mucho tiempo con el programa. Gracias, gracias. Así con salud y pues salud para todos los que están ahí con usted. Ándele, pues. Ándele, nos vemos. Hasta luego. Gracias, bye. Bueno, pues ya lo oyeron desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, José Francisco, que quiere felicitar a María Elena y que ella sí es aficionada de hueso colorado en este programa. Ajá. Ajá. Y, y mucha gente le dice a esta canción, El Jibarito, ¿por qué será rubí? Porque lo menciona. Pero no se llama El Jibarito. Ni lo menciona. ¿Dónde lo menciona? Sí. ¿Cómo dice? Este, El Jibarito, El Jibarito, Alegre, El Jibarito va cantando así. ¿Y a quién le dicen Jibarito? Pues, así les dicen a las personas de Puerto Rico, ¿no? Así se refieren. Pues no sé. Ajá, es como un lenguaje de allá. ¿Es como manitos a nosotros? Ajá. O güey ahora somos güey. Pero El Jibarito le dicen a Rafael Hernández. No, cualquier, y Jibarita, ¿no? Sí. Cualquier oriundo de ese país, así se le denomina. De ahí que le dicen El Jibarito a Rafael Hernández. Y la canción, sí, mucha gente a lo mejor no sabe cómo se llama. A ver, El Jibarito, El Jibarito. La identifican más fácil. Música Y Rubí Esmeralda con esta música. Se va a Puerto Rico. Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que explota sin ilusión. Sí, y alegre. El Jibarito va cantando así, diciendo así, diciendo así por el camino. Tengo la cargamento. Tengo la carga, mi Dios querido. Traje a mi viejita, voy a comprar. Tengo la cargamento. Tengo la cargamento. de la ciudad ¡Ey! ¡Estilo, estilo! Pasa la mañana entera sin que nadie quiera tu carga a comprar su carga a comprar todo todo está desierto el pueblo está muerto de necesidad ¡Ey! de necesidad se oyen los lamentos por doquier en mi desdiciada por Inquil sí y dice el Kibarito va pensando así diciendo así llorando así por el camino la látima ¿qué será? ¿qué será de Borinque mi Dios querido qué será de mis hijos y de mi hogar Borinque La tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier Llamó la perla de los mares Que tú te mueras con tus pesares Dígame que te cante yo también Dígame que te cante yo también Esta tiene muchas, muchas versiones, ¿cuál te gusta? Me gusta con Pedro Flores Pedro Flores no canta Pedro Flores es el autor Pedro Vargas, perdón De otras canciones que también nos mandaron de ese lugar ¿Pedro Vargas? Sí Creo que Marco Antonio Muñiz la canta mejor que ningún puertorriqueño Y por eso allá lo idolatran Exactamente, es un ídolo, cada año, cada año Y a veces gira para ver si es el lugar, a esa isla También el jefe la canta ¿Sí? ¿Cómo se llama el jefe? Daniel Santos Ah, sí es cierto No No